Y no se olviden que en esta temporada sale el primer videoclip de la acopación musical León de Judá, de Trujillo Perú y con producciones Maná de Vida Feliz, feliz con mi Jesús Yo soy feliz con mi Jesús Yo soy feliz con mi Jesús En el pueblo de Israel Y sé que donde yo vaya Él estará conmigo Y te seguiré Señor Conás A donde tú vayas Y feliz seré contigo mi Padre Israel Yo soy feliz con mi Jesús Yo soy feliz con mi Israel Él me salvó, Él me libró aquí en la cruz Él me salvó, Él me libró de tentación A donde voy, Él me guiará Oh Señor, yo quiero predicar Apresura pues Señor mi corazón Apresura pues Señor mi corazón Y elevando melodías celestiales Con nuestro dios del altísimo Con esta autogrupación León de Judá ¡Suscríbete! 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 Conaz, a donde vayas yo iré, feliz seré contigo mi Padre Israel, te seguiré Señor Conaz, a donde vayas yo iré, feliz seré contigo mi Padre Israel, yo soy feliz y yo Soy feliz con mi Jesús, yo soy feliz y yo soy feliz por Israel Llévame a morar juntito a ti, bendito Dios Llévame a morar juntito a ti, bendito Dios Bendito Dios Y un saludo muy especial a nuestro hermano José Emanuel Pérez Y producciones Maná de Vida Vida, 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 Vida Bendito Dios Bendito Dios Gracias. 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 Gracias.